Y para todos vagos del país, ¡Furia Latina! Es grande la pobreza que existe alrededor, es un monstruo grande como dice la canción Hay pobres que mendigan mis gajas de pan, gente sin futuro por toda la ciudad Gente de mi pobla, gente de mi barrio, gente que trafica, merca en todos lados Que fuman marihuana y que jalan coca, es la gente pobre de la oscura sociedad Para vos, loco, ¿eh? Raspate de ahí Pobreza, maldita pobreza Me tiene loco, de la cabeza Pobreza, tiene la Teresa Y no tiene, ni una bieneza Para ti, Teresa ¡Tómate la loca! Música Es grande la pobreza que existe alrededor Es un monstruo grande como dice la canción Hay pobres que mendigan, migajas de pan Gente sin futuro por toda la ciudad Gente de mi pobla, gente de mi barrio Gente que trafica, merca en todos lados Que fuma marihuana, que jala coca Es la gente pobre de la oscura sociedad Con cariño eh Para la cuna del bosque La pintana Y todo Chile Pobreza Maldita pobreza Me tiene loco De la cabeza Pobreza Tiene la Teresa Y no tiene Ni una fielesa Pobreza Maldita pobreza Me tiene loco Me tiene loco De la cabeza Pobreza Tiene la Teresa Y se rasca La cabeza La cabeza Dale Dale, dale, dale Furia Dale, dale Furia Gatina Maldita pobreza 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 Gracias.